en las presentaciones no es hora de recordar era nuestros puestos por así decirlo van a ser los compañeros los que van a elegir verdad los que perdón ángel los que nos van a elegir para el foro van a ser los compañeros verdad ajá el mejor equipo ok el mejor equipo es el que dice que se había acuerdo financiero y muestra al foro de financieros y entre todos elegir qué equipo es el que se va a ir con todos los requisitos y todo y acuérdense ya está ahí lo que va a contener su exposición son 10 minutos es la portada una pequeña historia la misión la visión quiénes son sus principales clientes proveedores los porcientos integrales con las gráficas las tendencias las razones las razones simples con las tendencias y la conclusión del estado de flujos de efectivo y lo que vamos a ver ahorita que es el foda financiero con qué vamos a hacer el foda financiero con todo lo que ya hemos realizado en el semestre desde porcientos integrales desde porcientos integrales las razones las tendencias las razones bursátiles el estado de flujos de efectivo el método dupont con todo eso vamos a armar nuestro pueda financiero entonces voy a compartir pantalla para que les traigo muy poquita porque hay que recordar que es el foda y que los presento creo que si me uno verdad unirse me voy a unir aunque presentar ahora ya vieron por ahí que hay una manita no les aparece una manita ahora ya en su en su plataforma si la manita es para cuando llega preguntas o algo ustedes pueden poner la manita si ponen la manita ahí está ya pusieron selena ya puse la manita es si tienen alguna duda alguna pregunta o quieran contestar cuando yo realice una pregunta se está mejorando jóvenes está chilo está chilo está chilo ahí está la manita ok bueno vamos a presentar ahora porque el tiempo es oro maestra así es el tiempo es oro ya veintitrés veintitrés de abril de abrile quiero que sea mi cumpleaños ya veintitrés de abril estamos a veintitrés de noviembre maestra ok bueno vámonos para ya dice la dieta de la alegría yo así que hagan la dieta de la alegría ya la conocen verdad ya se las di ya les di la dieta de la alegría si o no o ya no se acuerdan ya se me fueron yo ya no me acuerdo la verdad dulce te acuerdas de la dieta de la alegría si ya ángel ya se encargó de eso aunque aquí ni sabe que qué pasó es que el viernes tuve una tocada no y había una señora que se parecía mucho usted y y anda baile baile y yo dije dije algo así de a veces que qué bonito baila la profe neri y así pero 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 luego ya vi que no era usted y pues que verla en serio ya me caí mejor es que tenía su mismo vuelo tenía su mismo vuelo y y yo dije y algo así y como que como que me siguieron el el rollo de los 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 clientes así por seguirlo pero luego ya vi que no era que no era usted y me moría la pena trágame tierra dijiste trágame tierra por favor ya no descansa ya me agarré 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 por eso nos agarró el tonto como luego dice en verdad el que solo se ríe de sus maldades se acuerda o de lo que hizo pues de lo que pasó con razón me estaban chillando los oídos ángel no les ha pasado eso a veces que le chillan los oídos y les dije están hablando de mí me están chillando los oídos le dije a mi esposo y es que estaba diciendo que bailaba muy bonito muy bien y soy media tiesa para bailar pero me gusta me gusta bailar pero soy media durita pero todo hace un chorro que no que no que no voy a fiestas y más con esto de la contingencia pues menos pero qué bueno entonces hiciste reír a dulce le platicaste la la odisea esa ay no chule la dieta de la alegría es reír reír sonreír ser agradecidos una sonrisa en la mañana y un agradecimiento al finalizar el día sí que aquí está prohibido los rencores los malos tratos y para que guardamos rencores hay que ser felices un abrazo y un saludar una sonrisa esa es la dieta ok bueno pues gracias gracias ángel por compartir ya hicimos la dieta también aquí ya me hiciste reír muy bien y a lo mejor era mi doble o mi gemela ángel la que andaba ahí bailando muy bien adiós sí verdad a la mejor ya me han dicho varias personas así de que hay maestra la vida pues era mi doble porque no era yo pero qué bueno muy bien tres palabras que pueden cambiar tu vida para siempre qué dice ahí que dice léanlo todos empiezo por mí empiezo por mí tres palabras que pueden cambiar su vida jóvenes empiecen por mí empiezo por mi salud empiezo por quererme salud te dice el nervio está en clases el nervio gracias ok empiecen por ustedes jóvenes empiecen por ustedes a creer en ustedes amarse en ustedes yo puedo yo creo yo puedo entonces empiecen por ustedes ahí se las dejo de lunes lunes 23 de noviembre empiecen por ustedes quédense ustedes porque si ustedes se aman van a poder amar a los demás entonces empiezo por mí algo tan sencillo pero que nos va a ayudar les va a ayudar así que se las dejo empiezo por mí del día lunes 23 de noviembre que vamos a ver a esta que vamos a ver hoy sal lunes sal lunes inicio de semana y vamos a darle con todo vamos a ver el foda fortalezas les puse ahí oportunidades debilidades y amenazas foda ya lo han visto ya lo han visto en en administración o alguien no lo ha visto con toda confianza y no pasa nada alguien no ha visto el foda sí maestra no maestra sí ya lo vieron ya lo vieron ya lo vieron el foda administrativo por ahí está el chat acuérdense que es es nuestra participación y se queda grabado todo el chat se queda grabado ahí lo que escriban ahí va a quedar escrito por ahí dice verdad lo escrito escrito está entonces ya nos levantamos con toda la actitud no me dejen sol aquí entonces foda ya lo hemos visto o algunos no nos acordamos y yo les platico jóvenes cuando yo estudié a qué hora me acuerdo que me lo hayan dado el foda porque es nuevo es nuevo siempre ha existido pero hasta ahora se está poniendo en práctica porque porque vieron que es una buena estratégica que le ayuda a las empresas a seguir que le ayuda a las empresas a ver en dónde estamos fallando o cuál es mi mi grandeza mi fortaleza pues es fortaleza nos ayuda a ver qué fortaleza traemos pero también nos ayuda a ver en dónde estamos fallando que todos tenemos todos tenemos fallas debilidades pero vamos a ver de qué se trata esto y eso es lo que vamos a ver el día de hoy pero nosotros lo vamos a atrás por a transportar nos vamos a transportar teletransportar al fondo financiero ok vamos a ver esta pequeña introducción que les hago aquí es una de las dice dentro de las herramientas que poseen la toma de decisiones el foda el foda nos ayuda nos ayuda a realizar o a proponer estrategias por eso dice es una herramienta que te va a ayudar y para que la empresa mejore y en nuestra vida personal también jóvenes dice ahí dentro de las herramientas que se poseen la toma de decisiones la técnica foda sin duda sin duda se constituye en un sistema que nos proporciona ejecutar estrategias adecuadas en las decisiones adoptadas por el gerente o jefe administrativo quien lo dice que ustedes verdad van a tener su propia empresa y van a tener que realizar este foda porque es su propia empresa pero a lo mejor no van a ser los dueños de la empresa pero si van a ser como dice ahí los gerentes o los jefes de un área y van a tener que hacer su propio foda el foda viene siendo que fortalezas hay dentro de mi área que debilidades tengo dentro de mi área que amenazas tengo y qué oportunidades tengo del exterior de mi área que me pueden ayudar o que me pueden perjudicar entonces eso es lo que vamos a ver en la en la empresa pero también vamos a ver un foda personal eso se los van a llevar ustedes de tarea un foda personal a lo mejor ya lo han hecho pero apliquen el foda a su pareja consejo del día órale muy bien muy bien dulce ok qué fortalezas tengo qué debilidades qué oportunidades y qué amenazas saben que cuando yo mi niño cuando estaba en la primaria que fui a una de las pláticas nos dijeron nos dijeron el foda qué fortalezas tienes como padre de familia qué debilidades traes como padre de familia qué amenazas y qué oportunidades hay en el exterior pero para eso antes de pedirles yo el foda personal y pues les tengo que explicar o recordar un poquito cada uno de los que lo que significa para eso es lo que vamos a ver aquí vamos a ver la definición de foda que nos dice la definición vamos a ver si llegó llegó por ahí rubí sí maestra llegó rubí sí llegó por ahí hola rubí puedes ayudar leyéndola por favor sí dice en tal sentido el foda lo podemos definir como una herramienta de análisis estratégico que permite analizar elementos internos a la empresa y por lo tanto controlables tales como por fortaleza y debilidades además de factores externos a la misma y por lo tanto controlables tanto como oportunidad y amenazas gracias rubí ok hoy ya nos quedamos al final rubí por favor no te vayas a ir gracias muy bien ok entonces rubí en donde yo el foda fíjense es una herramienta de una es un análisis que nos ayuda a hacer el análisis estratégico porque porque se divide en dos el foda se divide en elementos internos y eso nos tiene que quedar bien claro porque nos va a ayudar a hacer el foda financiero pues si entendemos esto ya se nos va a ser mucho más fácil realizar el foda financiero el foda se divide en dos en el elemento interno que son las fortalezas y las debilidades que fortalezas trae la empresa que la hace diferente a la otra que fortaleza tenemos ya tiene mucho tiempo en el mercado la hace diferente a la otra si es interno tiene muy buenos trabajadores y le da muy buena capacitación a sus trabajadores es interno le paga muy bien a los trabajadores es interno ya lo han visto ustedes ya lo han visto el foda fortalezas es lo interno de la empresa que fortalezas pero también que debilidades trae internamente pues tiene mucha rotación de personal no paga bien a sus trabajadores no entrega capacitó la capacitación entonces esas son interno de la empresa si las fortalezas y debilidades son internas de mi empresa pero también existen factores externos que no los puedo controlar pero más sin embargo jóvenes si los tengo que detectar y esas oportunidades y esas amenazas las oportunidades pues para crecer en mi empresa las oportunidades del exterior que yo las tengo que detectar a tiempo para aprovecharlas pero también existen las amenazas en el afuera de mi empresa que las tengo que detectar las tengo que ver identificar para que no me afecten a mi empresa eso es lo que vamos a hacer y en nuestra vida personal o como dijo dulce verdad que sea el foda lo que fortalezas tengo con el galán qué debilidades tengo qué amenazas que vienen qué oportunidades pero también podemos hacer un foda interno y dulce puso por ahí del novio verdad yo les platiqué ya de que nos hicieron un foda como padre de familia qué fortalezas tienes como padre de familia qué debilidades traigo internamente en la familia y las oportunidades y las amenazas son externas qué es lo que te hace del exterior que no te ayuda a ser mejor padre o cuál es la oportunidad que tú tienes para ser mejor padre ok pero ahora les voy a poner otra tarea que se las voy a dejar en el clasón es para ustedes eso es para ustedes jóvenes su foda personal que fortalezas traigo yo como persona como estudiante que fortalezas tengo que debilidades tengo que debilidades tengo como estudiante como persona ahorita que se encuentran a los 18 19 20 21 años y 22 años no sé cuántos años tengan pero si de 18 si pasa alguien tiene menos de 18 años si o no todos pasamos de 18 si hablan de chico si de 18 y 9 20 21 22 24 25 30 40 hasta 40 hasta ahí ya no pasamos de 50 ni yo tampoco así que hasta 40 entonces ustedes ya pueden hacerse su foda personal hagan los jóvenes está bien padre que fortalezas traigo como persona yo como maestra ustedes como estudiantes o como persona como hijo todo en general de usted y de su persona que fortalezas tengo que debilidades traigo a pues eso es interno de mí que fortalezas tengo que fortaleza me gusta me gusta estudiar se me dan los números maestra es una fortaleza se me da la exposición es una fortaleza y otra fortaleza algo es de usted es interno y me gusta levantarme temprano me gusta ayudar a mis papás esa es su fortaleza son sus fortalezas que debilidades traigo que debilidades traemos y no me gusta levantarme temprano me cuesta me cuesta trabajo levantarme es una debilidad y no me gusta barrer es una debilidad no me gusta y pero tenemos que detectar no me gusta lavar los platos no me gusta estudiar no me gusta exponer no me gusta hacer exposiciones hacer investigaciones tenemos que detectar las jóvenes tenemos que detectar esas debilidades para afrontar las y para que esas debilidades se conviertan en fortalezas tal y vale ok pero vamos viendo de qué se trata maestra no me fui vamos a ver qué es la fortaleza qué es la fortaleza llegó por ahí jesús alberto alcaraz karen karen ok pues empiezo por entonces josé carlos armenta josé carlos armenta josé carlos armenta nos puedes ayudar a leerla oye se nos fue jose carlos te puedes ayunar jose carlos te puedes ayunar vamos a ver por aquí al esa al esa al esa me puedes ayudar a leerla al esa por favor sí gracias fortaleza son todos aquellos elementos positivos que me diferencian de la competencia así es jóvenes esos van a ser ustedes que fortalezas traigo que los hacen diferentes a su compañero a su hermano porque todos somos diferentes que no se les olvide eso jóvenes todos somos diferentes y hay que ser originales no quieran imitar al hermano al novio al novio todos traemos algo diferente si estas son sus fortalezas que fortalezas traen vayan anotando porque se los voy a dejar ahí ahí en el classroom va a estar esta actividad para ustedes es para ustedes esta actividad y van a ganar un puntito extra que fortalezas traigo como persona como estudiante como hermano si son todos aquellos elementos positivos que te hacen diferente a la competencia ya lo checaron esas son las fortalezas debilidades y tati está por ahí tati ya se nos fue y tati también a ver que me ayuda debilidades que dice debilidades ahí yo lo leo a ver debilidades son los problemas presentes que una vez identificado y desarrollado una adecuada estrategia pueden y deben eliminarse ok gracias cana se fijan tenemos que identificar esas debilidades porque una vez que las detectamos se pueden las podemos ir quitando poco a poquito así mismo en nuestra vida personal no las podemos ir quitando no me gusta esto pero los tenemos que identificar o que debilidad tengo si que debilidades las tenemos que identificar para irlas si las podemos quitar así mismo a las empresas las debilidades son internas de la empresa si que debilidades traigo sabes que tengo mucha rotación de personal primeramente lo tengo que identificar una vez que lo identifico pues ya trato de que esa debilidad se convierta en fortaleza en que yo tenga un buen equipo de trabajo y que no se me esté yendo el trabajador ok estoy hablando del administrativo ahorita nos vamos a ir al Foda financiero que fortalezas traigo y lo vamos a ver con las razones si cuento con liquidez y es una fortaleza que trae la empresa pero si no cuento con liquidez es una debilidad la tengo que identificar para poderla solucionar pero ahorita lo vamos a ver con las razones yo nada más quiero que entiendan cada uno de los conceptos que es fortaleza que es debilidad que son internas estas dos son internas de la empresa ¿vale? y también de nuestra persona son internas entonces van a llevarse de tarea eso que fortalezas tengo yo como persona y que debilidades traigo acuérdense las debilidades las tenemos que primero detectar para poder irnos las quitando poco a poco muy bien oportunidades que nos dice oportunidades por ahí Andrea dice oportunidades son situaciones positivas que se generan en el medio y que están disponibles para todas las empresas que se convertirán en oportunidades de mercado para la empresa cuando estas las identifiqué y las aproveché en función de sus fortalezas ok gracias Andrea oportunidades están fuera de mi empresa están en el exterior las oportunidades pero las tenemos que detectar para para aprovecharlas para mi empresa por ejemplo el 2021 ya está a la vuelta de la esquina ya ya hay muchas eh muchas reformas que van a salir en el 2021 que como empresas las tenemos que aprovechar porque a lo mejor van a ser oportunidades que a lo mejor me las estoy buscando a lo mejor el IVA verdad va a disminuir a un 14% wow es una oportunidad que la tenemos que detectar y la tenemos que aprovechar ¿sí? eso y es fuera de mi empresa pero es otra oportunidad que yo la tengo que aprovechar esas son las oportunidades dentro de las empresas ah que si en el 2021 verdad vamos a va a haber nuevas políticas aquí en el municipio de que se va se va a cerrar más tarde los negocios ah mira esto me beneficia me beneficia mi negocio es una oportunidad si yo no la puse yo no la puse la puse el municipio o la puso el estado el gobierno o la puso verdad entonces salud da el virus aquí da el virus empezó fresque se ofrezquecitos en la mañana esas son las oportunidades en nuestra vida personal ¿qué oportunidades tengo? ah estoy estudiando tengo la oportunidad de obtener una beca tengo la oportunidad de irme de intercambio tengo la oportunidad de conseguir un empleo estando estudiando jóvenes entonces vean las oportunidades que les ofrece el exterior al estar ustedes como estudiantes o como personas o que me presentó la oportunidad de un trabajo eso son las oportunidades son fuera de mi alcance fuera de la empresa fuera de mi persona pero que yo las tengo que detectar acuérdese que las oportunidades si no las tomas tú la va a tomar el que sigue entonces las oportunidades hay que aprovecharlas son bienes que están en el exterior y que surgen de la noche a la mañana te llegan esas oportunidades pero hay que saberlas identificar como dice ahí identificar identificar y también lo último que sigue por ahí Dulce ¿nos puedes ayudar a amenazas? sí amenazas son situaciones o hechos externos a la empresa o institución y que pueden llegar a ser negativos para la misma así es jóvenes las amenazas ¿sí? son fuera de tu empresa fuera de tu empresa pero las tenemos que identificar para que no lleguen a causar problemas a tu empresa que te lleguen a afectar tu economía no te lleguen a afectar lo administrativo todo toda la empresa entonces las tenemos que identificar esas amenazas para que no te causen problemas dicho de esa manera por ejemplo que subió el dólar el dólar lo podemos nosotros lo podemos controlar el dólar ¿sí o no? ¿lo podemos controlar? no no podemos controlar pero más sin embargo si lo tenemos que tener identificado porque el dólar puede ser una oportunidad o puede ser una amenaza depende cómo lo vayas a usar en ese momento puede ser una oportunidad o puede ser una amenaza el dólar va a haber algunos conceptos que pueden ser pueden los podemos encontrar en ambos dependiendo de la situación y del tiempo ya lo vamos a ver en lo financiero entonces esas son las amenazas que a lo mejor para el 2020 2021 el ISR va a aumentar para las personas morales y yo soy una persona moral entonces tenemos que detectarlo para ir tomando estrategias cómo le voy a hacer para que no me afecte en mi economía ese aumento del ISR ese aumento del IVA ahora todo lo contrario por eso le digo pueden ser oportunidades o pueden ser amenazas puede ser una oportunidad para mí que disminuya el IVA pero si aumentó el ISR pues va a ser una amenaza pero nosotros las tenemos que detectar y ver qué estrategias voy a hacer para que no me afecte ese aumento del ISR ese aumento del seguro social que lo aumentó o a lo mejor que para el 2021 van a aumentar los salarios para los trabajadores va a ser una oportunidad que padre pero para el que paga para el patrón ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer para el patrón? ¿una oportunidad o una amenaza? que aumenten los salarios amenaza amenaza una amenaza una amenaza porque va a tener que desembolsar entonces tiene que ver a tiempo para que esa amenaza que aumentaron los salarios no se le convierta en una en una pérdida al contrario va a tener que hacer estrategias va a tener que hacer estrategias para que pueda cumplir con esa obligación y que aumentaron los salarios para el trabajador que chileno pues aumentaron me van a pagar más es una oportunidad ¿sí? del exterior entonces esas son las oportunidades y las amenazas y las amenazas en mi vida personal ¿sí? ¿qué está pasando ahorita? el virus el virus es una amenaza no lo teníamos contemplado es una amenaza pero la tenemos que detectar para que no me afecte otra es la delincuencia la economía ¿cómo está la economía? todo eso son amenazas que las tenemos que detectar para nuestra vida personal y que no me afecten ¿o qué estrategias voy a hacer? ¿qué estrategias vamos a hacer? entonces eso es ya les di más o menos un ejemplo de cada una de nuestra vida personal de amenazas y de oportunidades ¿ok? ¿dudas hasta aquí? nos tiene que quedar bien claro el análisis de esta herramienta consiste en evaluar las fortalezas y debilidades que están relacionadas con el ambiente interno lo que ya les platiqué con el recurso humano con los técnicos con lo financiero nosotros lo vamos a aplicar en lo financiero ya ustedes en la administrativa a lo mejor lo aplicaron en el recurso humano en lo técnico nosotros a lo mejor también lo vamos a aplicar un poquito en lo técnico más que nada en los activos ficos ¿con cuánto cuenta de activos ficos se aumentaron o disminuyeron? pero más que nada va a ser lo financiero lo que vamos a considerar interno fortalezas y debilidades es interno ¿cómo está mi financiero? mi recurso financiero mis activos ¿cómo se encuentran? ¿a qué fortalezas traigo? y ¿qué debilidades traigo? ¿sale vale? que no se nos olvide fortalezas y debilidades es interno ¿cómo anda mi dinero mi financiero? ¿cómo están mis finanzas internamente de la empresa? pero también vamos a ver vamos a analizar la herramienta de oportunidades y amenazas oportunidades y amenazas que se refiere ¿verdad? a lo exterior los proveedores mis clientes mis competidores mi competencia todo eso es externo pero yo la tengo que detectar porque a lo mejor es una oportunidad la competencia la competencia jóvenes a veces es oportunidad porque te ayuda a crecer te ayuda a ser mejor ah yo no quiero quedarme abajo de la competencia yo no me quiero quedar abajo entonces nos ayuda es buena la competencia entonces es una oportunidad la podemos ver como una oportunidad la competencia entonces son proveedores los competidores los canales de distribución los consumidores macroambiente la economía la ecología la demografía todo eso es el exterior nosotros vamos a ver cómo y cómo qué oportunidades y qué amenazas tengo del exterior que me puedan afectar a mi empresa o que me puedan ayudar a crecer financieramente lo vamos a ver desde el punto de vista financiero y qué oportunidades tengo para crecer financieramente o qué amenazas tengo para crecer financieramente sale vale eso es lo que vamos a hacer entonces tenemos que identificar cuál es lo interno y cuál es lo externo porque de ahí ya se nos va a hacer mucho más fácil cuál viene siendo el interno oportunidades y amenazas viene siendo interno sí o no oportunidades y amenazas no qué es lo interno no el interno son fortalezas y debilidades fortalezas y debilidades así no importa que pongan sus microns o que me escriban por ahí lo interno viene siendo las fortalezas y las debilidades y las y lo externo viene siendo las oportunidades y las amenazas muy bien ok por último para que nos quede más claro las fortalezas de su empresa que nos dice chule fortalezas de su empresa los recursos y las estresas que ha adquirido su empresa aquello en lo que tiene una posición más consistente que las que la competencia en la competencia así es fortaleza de la empresa es todo aquello verdad que ya ha ganado que ya sea con el tiempo ya lo ha ganado ya lo tiene ya tiene un prestigio y que lo hace diferente a la competencia eso nos dice hay fortalezas de la empresa y nosotros aparte vamos a ver que fortalezas trae financieramente traemos liquidez traemos rentabilidad que eso es interno de la empresa eso es lo que vamos a ver a continuación luego viene las oportunidades que nos dice las oportunidades está por ahí Carlos Enrique mande que dice las oportunidades en el entorno pues son las variables que están a la vista de todos pero que si no son reconocidas a tiempo significan la pérdida de una ventaja competitiva gracias Carlos así es las oportunidades ya dijimos que esa de fuera son del exterior que si no las identificamos pues las lo perdemos perdemos esa oportunidad perdemos esa ventaja con la competencia entonces tenemos que estar listos tenemos que también ver el exterior no nada más cerrarlos en nuestra empresa jóvenes ustedes futuros contadores y economistas y administradores que son los mejores y que van a ser los mejores y que somos los mejores maestros tienen que identificar eso qué oportunidades tenemos fuera de mi empresa no casarlos nada más con lo con lo de mi empresa lo interno también tenemos que salir y tener ojos para afuera para el exterior con qué está pasando en el exterior por qué porque a lo mejor hay una oportunidad que yo me la puedo traer a mi empresa vale y vale entonces esas las fortalezas y oportunidades es lo que lo hace fuerte a la empresa es lo que lo bueno de la empresa ok y las oportunidades son internas o externas las oportunidades internas o externas internas o externas externas verdad son externas y las fortalezas son internas ahora vámonos con las debilidades que nos dice las debilidades Fernanda está por ahí Fernanda sí aquí estoy profe qué dice Fernanda debilidades de su empresa las debilidades de su empresa aquellos factores en los que se encuentran una posición desagrable respecto a sus competidores así es lo que aquello que no me está yendo bien no me está yendo bien no traigo liquidez si no traigo mis inventarios se están bandeando muy lentamente si todo esto es interno es una debilidad de la empresa no traer liquidez no tener ganancia eso es una debilidad joven porque es interno de mi empresa si sale vale lo vamos a identificar financieramente y debilidades administrativamente ustedes ya las han visto que mi tengo mucha rotación de personal si no me está yendo bien en la estas son administrativamente pero nosotros más que nada lo vamos a ver en lo financiero qué debilidades traigo internamente en lo financiero no cuento con liquidez no estoy teniendo ganancias no estoy siendo rentable estoy muy endeudada vamos a ver todo eso y por último las amenazas en el entorno qué nos dice selene amenazas en el entorno variables que ponen a prueba la supervivencia de su empresa y que reconocidas a tiempo pueden esquivarse o ser convertidas en oportunidades así es gracias las amenazas las amenazas ya dijimos son internas o están externas las amenazas son internas o externas externas eso muy bien externas por eso dice son aquellas pruebas de supervivencia que están afuera en mi exterior pero que yo las tengo que detectar a tiempo para que no se conviertan en una debilidad para mi empresa o en un cierre de empresa si porque ha visto se ha dado caso de que no detectamos las amenazas a tiempo o no queremos ver verdad no queremos ver que tengo que pagar mucho de impuestos que tengo que pagar seguro social que tengo que pagar infonavit que tengo que pagar ISR que tengo que pagar IVA si esas son amenazas pero que las tenemos que detectar y tenemos que ver estrategias para poder cumplir con esas obligaciones pero muchas empresas no lo ven no lo ven y siguen y siguen y eso es lo que nos llega a la quiebra jóvenes esas amenazas ok ah ya no se que dice aquí movi 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 pero ya era lo último si ok entonces eso es lo que vamos a poner en práctica me quedan cuatro minutos qué es lo que les voy a pedir en estos cuatro minutos sí porque me voy a quedar con las personitas que mencioné para ver qué vamos a hacer ok qué vamos a hacer para el día miércoles el día miércoles ahorita vamos a tomar todo lo del grupo bimbo que ya hicimos que son las porcientos integrales de balance y estado de resultados son las razones 2018-2019 el comparativo así que yo los invito si alguien le hace falta si alguien le hace falta hágalo hágalo porque lo vamos a ocupar el día miércoles vamos a trabajar con grupo bimbo y a lo mejor ya ustedes se van a llevar lo de su empresa qué vamos a hacer el Foda financiero vamos a identificar qué fortalezas trae la empresa financieramente del grupo bimbo qué debilidades traigo financieramente qué es interno de mi empresa y qué oportunidades puedo traer o qué amenazas financieramente me pueden estar perjudicando o le pueden perjudicar ¿con qué lo vamos a hacer maestra? no se mortifiquen es con lo que ya tenemos ahí con porcientos integrales con las razones de liquidez y actividades de endeudamiento rentabilidad cobertura las que ya hemos visto 2018-2019 que va a ser el comparativo con el método Dupont que ya lo hicimos con la conclusión del ciclo del estado de flujo efectivo así que háganlo por favor hagan esa conclusión hagan el informe ya todo eso va a ir en el trabajo final si tienen dudas con toda confianza lo podemos checar el día miércoles o por el whatsapp o se pueden quedar ahorita y lo verificamos entonces eso es lo que vamos a hacer el día miércoles vamos a tomar los porcientos integrales vamos a tomar las razones vamos a tomar todo todo lo que ya les platiqué y lo que hemos hecho las razones bursátiles y ver qué fortalezas traemos ahí qué debilidades o qué oportunidades y qué amenaza vamos a identificar cada una de las cuentas a qué pertenecen si son internas o externas para la empresa qué fortalezas traigo qué debilidades sale vale entonces eso es lo que vamos a hacer entonces yo les pido de favor y ya lo tienen que el día miércoles tengan ahí en sus manos tengan todos nuestra plantilla la plantilla que ya hemos hecho la plantilla que hemos venido trabajando todo el semestre del grupo bimbo y tengan también la de su empresa para que vayan viendo ah mira esto fue en paso en bimbo pero en mi empresa traigo todo lo contrario ah pues ahí va a ser todo lo contrario si en bimbo fue una fortaleza y si tú traes todo lo contrario en tu empresa pues qué va a ser pues va a ser una debilidad maestra o todo lo contrario si en bimbo traigo una debilidad y mi empresa trae todo lo contrario ah pues aquí va a ser fortaleza entonces qué mejor que ya vayan teniendo su trabajo también ahí para ir haciendo las comparaciones y que nos quede más claro el trabajo y hay que hacerlo porque si no lo hacemos pues no nos van a salir las dudas por ahí creo que le mandé mensaje a está por ahí Peñuñori Fernando Peñuñori ustedes están 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 analizando la empresa Vasconia 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 checa por ahí en tu clase o yo te envié me enviaste en el estado de flujos efectivos del emprendedor me enviaste todo tu plantilla me enviaste la plantilla de su empresa pero aproveché porque no la había revisado o no me acuerdo entonces ahí te puse en los comentarios para que te lo comentes a tu equipo por favor ¿sale vale? sí está bien léanlo y el miércoles o en las o mañana si tienen dudas ahí me mandan un mensajito un whatsapp y yo se los contesto ¿sí? porque por ahí hay algunas cositas que tienen que modificar ¿sí? que tienen que modificar yo se los envié ahí si lo puedes checar por favor ¿sale vale? ok entonces chicos en los que ya les dije que ya estaban bien que tengan bonito día su tarea va a ser nada más realizar su fueda personal de que fortalezas traen que oportunidades que es de ustedes es para ustedes y fíjense que es bien padre si a veces ay maestra no tengo fortalezas siéntate tranquilo de hecho yo esto se los pido en clase pero ahorita como estamos virtual se los voy a dejar como asignación pero yo en clase el que va terminando se va yendo ¿sí? ¿qué fortalezas? o nos quedan estos 10 minutos así que si lo quieren hacer ahí adelante ahí ahorita en classroom les voy a poner la asignación su fueda personal ¿sí? porque voy a practicar con los otros chicos pero terminando se los pongo ahí en el classroom ¿qué van a hacer? ¿qué fortalezas traen? ¿qué fortalezas traen? ¿qué debilidades traigo maestra? y a muchos dicen maestra no tengo ninguna fortaleza claro que tienes fortalezas claro que tienen ¿qué debilidades también tenemos todos? gracias amor muchas gracias todos tenemos debilidades también todos todos tenemos por ahí debilidades ¿sale? ¿vale? entonces pues ahí se los dejo y oportunidades ¿qué oportunidades maestra? claro que tenemos oportunidades y amenazas muchas también pues ahí se las dejo háganlo háganlo como les digo tenemos 10 minutos aquí los que no tienen clases hasta se pueden quedar y hacerlo yo se los pido cuando estamos presencial se los pido y ahí cada quien no lo leemos cada quien lo hace es personal si es personal pero si es su participación y es su tienen un puntito extra y todo cuenta en esta vida ¿sale? ¿vale? entonces los que ya mencioné que ya me entregaron las tres actividades pues que tengan bonito día bonito inicio de semestre que ya voy a terminar maestra bonito inicio de semana hay que aprovecharla con toda la actitud y a los que mencioné por ejemplo voy a jorge luis voy a checar jorge luis me dijeron jasmine y su lema que así me lo enviaron ok y los demás si no lo enviaron y jasmine que va que va a ver si se lo puede volver a subir en la asignación si la deja subirlo otra vez para ver si ahora si le llega ah ok muy bien de los que estamos aquí así como jasmine que si lo hizo que si tiene la asignación pero que tuvo problemas los demás sean sinceros maestra sabe que no lo hice maestra sabe que me quedé empezado me quedé con dudas con toda confianza estoy dejando de compartir para irme aquí tengo sus clases de hecho aquí estoy me voy a ir de 9 a 10 y por ejemplo rapidito para voy a empezar con jorge jorge me dijo que si le envió y voy a compartir para que vean si eh comparte pantalla estar presentando ok ah si se están viendo si estaban viendo verdad si maestra yo ya me nos vemos el día miércoles bien nos vemos el miércoles a los que yo ya les dije que ya felicidades que todo igualmente maestra gracias a ustedes cuídense bonito día su tarea es hacer su juego personal está muy padre le prometo que ahora voy a mirar dos veces antes de decir algo en el micrófono ok para no quedar muy bien maestra tenga buen día igualmente bonito día bueno entonces vamos a checar primeramente bueno ceci está enfermita enferma jesús alberto no llegó jorge luis me dijo que me los enviaste creo que tú fuiste jorge mira aquí está jorge jorge luis me faltaba el segundo aquí está y lo checo y jorge luis sin entregar ah si aquí está jorge luis si profe me lo califico y todo por eso se me hace raro ah ok perdón discúlpeme usted se puede ir a desayunar se puede enseñar muchas felicidades no pasa nada profe muchas gracias de nada bye bye seguimos ahora yasmín de nada bonito día ahora chule también me dijiste que me lo enviaste tu lema si maestra sin entregar ceci jesús alberto mónica isabel emiline karen yasmín rubí alexa michel fernanda jesús si me lo enviaste perdón chule te puedes ir a desayunar ok maestra gracias de nada bye hasta el miércoles si dios quiere ok los demás chicos los demás que estamos aquí qué pasó no lo hicimos maestra si lo hicimos no lo pude entregar adelante yo le iba a decir que ya lo tengo pero se los iba a mandar ayer pero tuve problemas con internet se los puedo mandar ahora ahorita entonces les doy hoy que les parece si yo ya los tengo perfecto hoy tienen el día de hoy para hacerlo si no lo hacen ahora si entonces ya para el día viernes les voy a aplicar un examen entonces mejor háganlo tenemos el día de hoy para hacerlo sale y vale ok profe claro que sigue lo pues ya es mí lo podemos entregar tenemos el día de hoy claro que se dice que hoy queda perfecto entonces tenemos el día de hoy para enviar los chicos del coro yeye que tenga si tienen dudas con toda confianza maestra sabe que tengo dudas de esto no para servirles para servirles ya es mí entonces alguna duda yo tengo una duda adelante chule estaba mirando sobre lo que debe llevar el archivo de la empresa y dice sobre tendencias eso que viene siendo es la tendencia que hicimos en los porcientos integrales y la tendencia que hicimos en el comparativo de razones mira aquí rapidito mira aquí lo tengo déjame salirme de aquí aquí lo tengo rapidito te lo explico ejercicios ejercicios estamos en análisis financiero análisis financiero y estábamos en la competencia análisis financiero aquí está y era la competencia 3 donde vimos aquí se los voy a explicar en el análisis financiero creo que es este creo que es aquí en el balance general chule aquí pero aquí ustedes deben de tener valor absoluto y valor relativo no lo saqué aquí entonces en algún lugar debe de estar pero sí en algún lugar por ahí balance general pero lo que voy de tendencias es cuando hicimos en el balance general le sacamos valor absoluto y valor relativo ah ok no es la variación ¿verdad? sí también es la variación también es la variación ah y luego también cuando hicimos cuando hicimos el comparativo de razones sacamos la tendencia mira aquí está aquí está aquí está valor absoluto y valor relativo es esta que viene siendo la variación que viene siendo la variación también cuando sacamos el estado de flujos esta es la variación el valor absoluto y en las razones en el comparativo aquí está aquí no lo tengo conocido aquí pero aquí también hicimos esto la tendencia ah ok ya ahí va eso es en el comparativo sí así es pero también te tienen que hacer en el balance sí ándale en el balance también y en el estado de resultados mira aquí está el valor absoluto y valor relativo ¿por qué? porque esto va a ayudar para sacar el FUEDA financiero el día miércoles sí todo esto me nos va a ayudar toda esta plantilla balance las razones las razones del 2018 el comparativo las razones bursátiles todo eso nos va a ayudar para determinar el FUEDA financiero que es lo que vamos a hacer el día miércoles entonces si lo tienen ustedes ahí pues qué chilo y ya la mayoría ya lo tiene la mayoría ya lo tiene ok ¿sale y vale? ah bueno ok maestra sí ¿alguna otra duda con toda confianza? eh bueno también tiene la duda sobre los porcientos integrales y esto de las tendencias tiene que ir o sea voy a tener que hacerlo doble vez ¿como doble vez? ¿en el Word o en el Excel? no no en el Word uno de tendencias y otro de los porcientos no lo puedes poner ahí mismo ahí mismo lo puedes poner ah ok y cuando diga tendencias pones que se encuentra en el archivo del Excel y o que ya está acá relacionado ajá ah ok maestra sí sí lo puedes poner ok bueno esa era mi duda maestra nada más ok de nada para servirte acuérdense ustedes son analistas financieros ustedes pueden adaptarlo ¿sí? nada más que lo importante es que esté la información ahí que esté ahí la información ok maestra muy bien gracias de nada bonito día con el inicio de semana igualmente maestra ok ¿alguien más? pues que tengan bonito día los veo el miércoles y los que estamos pendientes ustedes